Uniformados de la Policía Municipal de Guadalajara pusieron a disposición del Ministerio Público a un hombre que presuntamente trató de comprar joyería con billetes falsos. Esto ocurrió sobre Monte Cristo y Monte Tabor en la colonia Independencia, donde los policías se entrevistaron con un hombre que tenía retenido a otro sujeto y les dijo que se había quedado de ver con él para venderle una cadena de metal amarillo por $4,500. Sin embargo, cuando hicieron la transacción, se dio cuenta de que los billetes parecían ser falsos, por lo que alcanzó al sujeto y lo retuvo. El detenido se identificó como Luis Javier N. de 29 años de edad y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.